Yo, decir su nombre completo, no acepto, anulo, revoco, destruyo, cancelo todo pacto, contrato, voto, acuerdo, alianza, pacto de sangre, sacramento, acuerdo físico o etérico, que haya hecho en cualquier nivel, plano, dimensión, frecuencia, estancia, con tiempo, o sin tiempo, mundos alternos, paralelos, o en cualquier espacio interdimensional que haya firmado conscientemente o no, para entrar en este mundo físico material, o en cualquier otro mundo que sea de limitación, encierro, depredación, engaño y uso de mi energía. Desde este instante declaro desde mi auténtico ser o esencia verdadera, que retomo mi poder y libertad, que soy hoy, ahora y siempre dueño, a, absoluto de mi voluntad. Anulo todo pacto, contratos de sangre, contratos firmados, sellados, contratos y acuerdos verbales y cualquier otra forma de contrato que pueda haber aceptado. Desde este instante y para siempre cancelo, anulo, rompo y destruyo contratos, pactos y votos de pobreza, castidad, humildad, obediencia. Absolutamente, nada ni nadie tiene poder sobre mí. Declaro mi soberanía total. Ordeno bajo mi poder y autoridad que sean removidos toda clase de implantes, chips, dispositivos que me perjudiquen, anulen, limiten, fragmenten, me causen tropiezos, bloqueos, pérdidas, limitaciones, enfermedades, dolores, sufrimiento, limitación, desviación, confusión, hábitos perjudiciales, vicios, enemigos visibles o invisibles, pérdida de dinero. Reclamo mi autonomía, mi poder, mi soberanía en todos mis asuntos, en todo lo que concierne a mi ser. Reclamo todo mi potencial y capacidades para que se manifiesten en todo su potencial. Reclamo mi libertad, la libertad de mi espíritu, mi esencia, mi ser. Ordeno que todo parásito, larvas astrales, entidades, híbridos, seres regresivos, seres desencarnados, puestos o impuestos, híbridos, genios, toda raza depredadora regresiva, sean removidos y que no se acerquen a mi campo físico, etérico, astral, mental o emocional bajo ninguna circunstancia, declaro y ordeno que no tienen autoridad ni mi permiso y, por lo tanto, no me pueden afectar ni engañar. Rompo, anulo, disuelvo por mi poder bajo mi voluntad y queda sin efecto ni consecuencias, todo trabajo de dominación, magia negra o cualquier magia, brujería, hechicería, vudú, espiritismo, ocultismo, poder mental, magos negros, invocaciones, rezos, amarres, encantamientos, entierros, maleficios. Me declaro libre. Nada ni nadie tiene poder sobre mí. Ordeno que mi esencia fragmentada debe ser restituida, liberada y completa desde hoy y para siempre. Nada ni nadie puede afectar mi bienestar total.